Hoy quiero confesar que estoy enamorada Para matar los rumores de aquella esquina Abrimos este canal con la bendición de Dios Si es primera vez de verdad, verdadita que pasas por aquí Te invito, te suscribas y formes parte de nuestra familia Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza Donde te vas a poner más linda de cabeza a pies así de rapidito Y hoy estamos en el garaje porque ustedes saben que estamos en la casa de la playa Y por allá está el señor que se los voy a poner Está fumigando el patio Y entonces, bueno, pues busqué un lugarcito por aquí para hacerle este video Y se le voy a poner al machazo que está por allá Mírenlo, mírenlo como está por allá Y ahí ya tenemos preparado que nos vamos para la playa ahorita Y entonces les voy a hacer el video desde aquí del garaje Porque el señor está fumigando afuera Y este video tiene que salir tempranito Porque ahorita nos vamos para la playa y tengo que dejarlo ya editado Miren, hoy les voy a hablar cómo tener la piel de nuestro cuerpo firme A cualquier edad Ustedes saben que cuando somos jovencitas Tenemos la piel dura, la piel firme, la piel reluciente Pero al pasar los años el colágeno va disminuyendo Y nuestra piel se va poniendo suavecita Si ustedes ven que tengo algo rojito Fue que ayer en la playa tomé sol Y ya ustedes saben Miren, la piel se nos va poniendo Como bien flácida En todas las partes Pero si nos cuidamos Esa piel se va a poner dura Se va a poner firme Cuando les digo dura Es para decirle que la piel va a estar bien firme Que no va a estar una piel suave como una gelatina Y hablando de gelatina Es muy buena también para nuestra piel Comer gelatina es muy bueno para nosotras las mujeres Y los caballeros también Miren, les voy a decir Que esta es mi experiencia para mantener mi piel Usando todavía mis bikinis a mis 60 años Y quiero compartirla con ustedes Yo lo que hago es que trato todos los días De hacer 10 minutos de ejercicio ¿Cuál es ejercicio tú haces? Me gusta mucho el ejercicio de estiramiento Porque es el que a mí me ha funcionado toda la vida Ya que te va a disminuir el estómago La barriguita Te va a poner los muslos firmes Las piernas firmes Y los brazos también torneaditos Además tu cintura y la espalda Así que en 10 minutos Yo trato de hacer un ejercicio de estiramiento Que a mí me ha funcionado muy bien No me tengo que matar haciendo ejercicio No tengo que ir a un gimnasio todos los días Y me hace mucho bien ¿Cuál es el estiramiento que yo hago? Pues les voy a decir ahora mismo Yo lo que hago es poner mi cuerpo bien derechito Y lo que hago es que subo mis manos Como si estuviera tomando alguna fruta de un árbol Baby, you can go Frankie me dice que se podía pasar Y estamos en familia Al tú estirar tus manos hacia arriba Como si estuvieras tomando una fruta del árbol Tú estás estirando tu abdomen Está trabajando este músculo de aquí Del estómago, de la barriguita Al estirarlo de esta forma Y también estás estirando tus brazos También me gusta muchísimo poner mi mano en la cintura Y hacer de 10 a 12 repeticiones Este movimiento Me gusta muchísimo Porque me quita los gorditos de atrás de la espalda Que yo siempre me mantengo mi espalda En una forma bonita Sin tener esos gorditos Porque todos los días hago este ejercicio Y también, un momentito Lo pueden hacer con una cinta Una bufanda Un vestido Un pantalón Que estire Aquí tengo yo Unas cintas de hacer ejercicio Pero la vamos a tomar como si fuera una bufanda O un vestido que estire Y lo que hago es que la pongo atrás Y de esta forma Hago uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y me alegro muchísimo De estar haciendo estos ejercicios En el garaje Para que ustedes vean Que en cualquier rinconcito de tu hogar Lo puedes convertir en tu gimnasio Que no importa que tengas un espacio Más pequeño o más grande Lo que importa es que hagas tus ejercicios Debidamente Y también lo que hago es que subo mis brazos Con la medida de los hombros Arriba, al lado, abajo Al lado, arriba Al lado, abajo Al lado, arriba Al lado, abajo Y así estoy trabajando los brazos también Quería decirle a ustedes Que también me pongo en el mismo lugar Como marchando, caminando Unos segunditos Y también voy haciendo mis ejercicios De los brazos paradita así Y me doblo a esta parte Me cambio la cinta Y me pongo Este ejercicio es muy bueno Para marcar esta parte Aquí De la cintura Y les voy a enseñar Que muchas veces Uso esta fajita Para hacer ejercicio No tiene que ser precisamente Esta marca Puedes usar algo Que te quede bien apretadito En esta forma de aquí Que tú sudes Cuando estás haciendo ejercicio Yo les voy a enseñar Un momentito Esta faja Yo me la compré Por $9.99 Miren Es una fajita Que la puedes encontrar En TG Maxx En Bullington En Marshall En tiendas De ejercicio En cualquier tienda La puedes encontrar Porque ya ustedes saben Que ponen diferentes cosas En diferentes tiendas Y a mí me gusta Esta forma Esta es una medium Que la puedo convertir En casi una small Porque trae Tres ganchos Para apretarla Lo que hago es Que me la pongo De esta forma Arriba De la ropa Y Es muy bueno No me la voy a brochar Todos los Ganchitos Para no Hacer largo El video Pero lo que hago Es que me la pongo Arriba de la ropa Como ustedes ven En esta forma Y al hacer ejercicio Me suda La cintura Me suda La espalda Y eso te va A ayudar A darle Mejor forma A tu cuerpo Quiero decirle A ustedes Que cuando tú Haces ejercicio Todos los días El mismo cuerpo Te lo pide El día El día Que no lo haces Necesitas Hacerlo Igual que Caminar Subir Y bajar Escalera Montar Bicicleta Yo Monto Bicicleta Subo Y bajo Escalera Y me gusta Mantener Mi cuerpo Ejercitado Porque Me siento Ágil No siento Que mi cuerpo Pesa Y también Comer chocolate Oscuro Todos los días Es muy bueno Para tener Una piel Firme También Como les he Compartido En muchos Videos Anteriores Siempre Preparo 8 onzas De jugo De manzana Sin azúcar Tú puedes Elegir El jugo Que te guste O el agua Y le agrego Dos cucharadas Grande De vinagre Orgánico De manzana Si quieres Le puedes agregar Unos pedacitos De frutica Y sabe Delicioso Como ustedes Verán Y permiso Riquísimo A mi me encanta El jugo De manzana Con Vinagre Orgánico De manzana Y siempre Tomarlo Después De comer Algo Nunca Tomarlo En ayunas Y nunca Tomar El vinagre Orgánico De manzana O ningún Vinagre Tomarlo Solo Los beneficios Del vinagre Orgánico De manzana Son Muchísimos Es bueno Para la Artritis Es bueno Para eliminar La grasa Para mantener Nuestro peso Para las Várices Para sentirte Bien Es Un vinagre Muy bueno Yo te recomiendo El de la Marca Brack Que ya lo Venden En todas Las tiendas Que tienen La madre Abajo Lo vas A mover Bien Y ya Muchas Tiendas Farmacias Bodegas Tienen El vinagre Orgánico De manzana Y también Lo venden En cápsulas Pero a mi Me gusta Más Así Líquido Son Detallitos Que yo Comparto Con ustedes Para que Ustedes Vean La diferencia Yo A mi edad No tengo La piel Flácida Porque toda La vida He hecho Ejercicio Me he cuidado También Muy Importante Las personas Que bajan Mucho De peso Siempre Les digo Que tienen Que hacer Mucho Ejercicio Porque esas Libras Que tú Has perdido La piel Enfrenta La situación Que se va A poner Flácida Porque ahí Ya no Hay grasa Esas Libras Que tú Perdiste En esa piel La puso Flácida Y si tú No la Haces Ejercicio Esa piel Se queda Así Flácida Como si Fuera Una Sábana Sobre Ti Que con Ropa Te vas A ver Bien Pero Si no Te cuidas Si no Haces Ejercicio Esa piel Va A verse Muy Muy Flácida Por eso Es la Importancia De todas Las personas Que bajan De peso Hacer Ejercicio Todos Los Días Para tener La piel Flácida Y no Descuidarse Porque Necesariamente Tienes Que hacer Ejercicio Necesariamente Tienes Que cuidarte Y recuerden Que todas Esas operaciones Que se hacen Para perder Peso Si no Mantienes Una disciplina Si no Mantienes Un hábito Si no Sigues Un régimen Alimenticio Como el Que tienes Que seguir Amira Enseguidita Así Puedes Recuperar Las libras Muchas Personas Piensan Que hacerse La operación Del estómago Cortarse El estómago Es Ya soy Delgadita No voy A subir Más De peso Cuidado Cuidado Porque Aunque te corten El estómago Aunque bajes Doscientas Libras Si vuelves A comer Si vuelves A descuidarte Así De rapidito Vuelves A subir Las libras Como le ha pasado A muchas Personas Que se han Creído Que al cortarse El estómago Ya pueden Seguir Toda la vida Comiendo Y haciendo Lo que hacías Antes Y no vas A engordar Eso No es Así Todo En la vida Lleva Un régimen Toda Operación Que tú Quieras Mantenerte Tienes Que seguir Cuidándote Además También Quiero decirle A ustedes Que todos Los días Tenemos Que velar Nuestra Alimentación Que nosotras Las mujeres Después De los 50 años Tenemos Que tener Mucho Cuidado En el Peso No podemos Estar Como en El Yoyo Sube Y baja Porque se Nos pone La cara Muy flácida Y nuestro Cuerpo También Tenemos Que tener Un peso De noverno Ni muy Delgadita Ni muy Gruesa Pero No tanto Tanto Aflaquita Porque ya No tenemos Una edad Para tener Un peso Como cuando Éramos Jovencita Porque Por ejemplo Una mujer De 49 Hasta 50 Y algo De año Y 60 Y un poco Más Al bajar Mucho De peso Se va A ver Mejor Pero Hay un Punto Donde Tienes Que decir Ya este Es el Peso Donde Me veo Bien Porque Si se Baja Demasiado Te vas A ver Muy Delgada Pero La cara La cara Se va A envejecer Porque La flacidez Va a ser Inmensa Y En la piel De tu cuerpo También Así que Mujeres Mucho cuidado El Exceso De Bajar Las libras De tu cuerpo No te lleven A lucir Más delgada Pero te vas A ver Mucho Mayor Y una piel Flácida En el cuello En la cara Y en tu cuerpo Es muy difícil De recuperarla Claro Claro Que es posible Con ejercicio Con masajes Y con mucho cuidado Pero uno De los secreticos Es saber Detenerte En un peso Donde ya Tu te veas Bien No muy delgada No muy gruesa Y que te puedas Mantener En ese peso Para que esa flacidez No te haga Ver mayor Yo llevo Muchisimos Años En el mismo peso Quien me conoce Cerquita de mi Sabe Que yo soy De comer Bien Pero Yo me limito A muchas cosas Y si un día Como pizza Ya se que no puedo Comerla mas Hasta la otra semana Que si como Pasta Es una vez También Que no estoy Todos los días Repitiendo La misma comida Que yo se Que no debo comer Gracias a Dios Yo no soy persona Que me gustan Los dulces A mi me gusta Más la comida Saladita Pero ahí También está El problema Porque entra Entre esa comida Saladita Las papitas Entran las papas Fritas Entran los chicharrones Que a mi Me encantan Y no me cohibo De comerlo Solo trato De comerlo Una o dos veces Al mes Porque también De eso se trata La vida De dar Nuestros gusticos Y comer Las cosas Que nos gustan También Pero siempre Tratar De tener Un régimen Alimenticio Donde tu te des Tus gusticos Pero que tu también Te cuides Para mantener Tener el peso No solamente Para vernos Más bonita Sino Para estar Saludable Y también Siempre Chequearse Con análisis Con nuestros Doctores Para que nos Estén chequeando El colesterol Nos gustan La sangre Nuestra orina Es muy importante Para nosotras Las mujeres Y los caballeros Después de los 50 años Estar pendiente En repetir Cada 6 meses O un año Análisis Para ver Cómo está Nuestro cuerpo Y antes de empezar Una dieta O tomar Algunas cápsulas Para bajar de peso Para quemar la grasa Preguntarle A nuestro doctor Si lo podemos hacer Si lo podemos tomar Yo sé que muchas mujeres Hace mucho tiempo Que no hacen ejercicio Pero yo te invito Que pases por YouTube Y pongas Rosa X Blo Ejercicio Ahí tengo Muchísimos ejercicios Muy fácil De hacer Que te vas A sentir bien No te vas A cansar Y vas a tener Para los brazos Para los muslos Para la cintura Para la espalda Para la barriguita Para el estómago Y te va A encantar Además que puedes Poner una musiquita Que a ti te guste Y hacer Esos 10 minutos De ejercicio Y hablando De ejercicio Uno que es muy bueno Para el estómago Y nuestra barriguita Es poner Un objeto En el piso Y recogerlo Lo recoges Lo levantas Lo vuelves A poner En el piso Lo levantas Lo sube Lo vuelves A poner En el piso Lo levantas Y lo sube Porque ese ejercicio De agacharte A recoger Algo Te va A trabajar En el músculo Aquí En el medio Y vas a reducir Tu estómago Y tu barriga También Quiero decirles A ustedes Que cuando Estiramos Nuestro cuerpo Nos vamos A sentir bien Cuando estamos Limpiando Cuando estamos Trabajando Cuando montamos Una bicicleta Porque el cuerpo Ya está Acostumbrado A tener Ejercitación Y te vas A sentir Muy bien Y tus músculos Van a estar Relajados La persona Que no hace Nunca Ejercicio De repente Se agacha Enseguida Le va a doler La espalda La cintura La persona Que no hace Ejercicio Se va a sentir Su cuerpo Cansado Y Ahí atrás Está el señor Y ustedes Saben Que estoy En el garaje Y es una Forma De tu Sentirte Bien Además De poner Tu piel Firme También Quería Recomendarle Que todas Las mascarillas Que yo tengo Para la Placidez De la cara La pueden Usar Para todo El cuerpo Y masajear Circularmente Puedes Ponerte La mascarilla Que diga Rosa Eguiblo Flacidez Así Las busca En youtube Y ahí Aparecen Muchísimas Que tengo Y la puedes Poner En tus brazos Y masajear De esta forma De abajo Arriba De arriba Abajo Y circularmente En la barriguita En los muslos Que es muy Importante Porque los muslos Se ponen Muy Flácidos Y más Entre los muslos Así Que busca En youtube Rosa Eguiblo Muslo Y ahí Te van A aparecer Los ejercicios Muy buenos Para tener Los muslos Firmen Así Que estas Son ideas Que yo te doy Para que tengas Una piel De tu cuerpo Firme Bonita Y que no tengas La piel De gelatina Suave Por tener Suavidad Y tener Flacidez Espero que les haya gustado Este video Que lo hagan Y que busquen Los videos Que les he dicho Rosa Eguiblo Ejercicio Rosa Eguiblo Muslo Y ahí vas a encontrar Muchas cosas Además De encontrar Rosa Eguiblo Flacidez Que todas esas Mascarillas Te las puedes Poner En tu cuerpo Para que sigas Teniendo Una piel Bonita Una piel Firme Y te puedas Seguir poniendo Lo que a ti Te guste Y hablando De que a ti Te guste Recuerda Que tu eres Dueña De tu vida De tu cuerpo De tus actos Tu puedes Decidir Que es lo que Te vas A comprar Que es lo que Te vas A poner Que sea Tu gusto Porque tu te vas A complacer A ti Y no tienes Que complacer A nadie Porque tu Estás Primero Les mando Muchos besitos Cuídense mucho Y nos vemos En la tardecita En un en vivo Si Dios quiere Besitos Dios me las bendiga Y ya ustedes saben Nos vemos prontito En el próximo video Con la Egi Tu youtuber favorita La reina de Youtube Igual que tu Desde el garaje De la casa De la playa Para el mundo Entero Gracias por ver el video Gracias por ver el video